Música Conmigo va a acabar el dolor Solo Dios conoce mi pena Y no puedo ocultar la tristeza Que ha dejado en mi un mal amor Y no puedo ocultar la tristeza Que ha dejado en mi un mal amor Me marcho bien lejos sin ningún destino Porque si me quedo la pena me mata La entregue mi vida a quien no me amaba Y por esa mujer siento que no soy nada Música Tengo que arrancarla de mi pecho Ella no merece mi cariño Así como se burló de mí Está haciendo con otros lo mismo Así como se burló de mí Está haciendo con otros lo mismo Me marcho bien lejos sin ningún destino Porque si me quedo la pena me mata La entregue mi vida a quien no me amaba Y por esa mujer siento que no soy nada Música Me marcho bien lejos sin ningún destino Porque si me quedo la pena me mata La entregue mi vida a quien no me amaba Y por esa mujer siento que no soy nada Música 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 Música